Hola chicos, ha salido el nuevo trailer de La Liga y la Justicia, aún no lo he visto y voy a verlo justo ahorita, quería compartir a ver primero mis reacciones y después mi opinión sobre la película que está por salir en noviembre ¿Será ella? ¿Será ella? Creo que sí es Batman, sí, era Batman Jason Lamont Jason Lamont El Aquaman Es sobre él Tiene partes organicas y biomechatronicas Él es un ciborg Debería que se mueve Barry Allen Quien que te buscan, no es yo El Aquaman El Aquaman Dijo que el Héroes no hubiera de nuevo ¿Verdad? El Aquaman 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 ¡Suscríbete! ¡Dovembre! ¡Dovembre! A ver, ahora voy a salir de aquí. Ya. Ok. Si algo hizo fue despertarme. Pero este... El tráiler se ve genial. La verdad era de esperarse que se vea genial. Me gustó mucho que la exposición que hicieron de la mujer maravilla, como saben... Bueno, se los digo ahora, es mi personaje favorito hasta ahorita de todos los que han hecho en DC. Este... Y eso que solo salió unos segundos en Batman vs Superman, pero la amé. Me gustó mucho como presentar el personaje de Aquaman. Ya no solo te lo muestran en una toma y que te dicen que es fuerte, sino también ves un poco sus poderes. Eso me gustó un montón. Te dan mucho a entender acerca de Cyborg, más allá que es... Cyborg. Y es un Cyborg, nada más. Este... Creo que es la parte más débil del tráiler, es Cyborg. Aún no te muestra muy claro quién es el villano en esta historia. Te ponen varios personajes que han ido saliendo muy rápido. Que algunos los identifique y otros no. Fue todo muy rápido. Y este... Pero en sí el corte se ve bueno. De las dos escenas cómicas que quisieron poner, la primera me gustó un montón. En sí el tráiler se ve genial. Este... Se ve muy llamativo. No esperaba menos de un tráiler de DC. Si algo hace muy bien DC es sus tráilers. La verdad, todos sus tráilers, de todos. Me ha gustado un montón. Me gustó el tráiler de Ming on Steel. Me gustó el de Batman vs Superman. Me gustó el de Suicide Squad. Suicide Squad. Así que... Ay, el lot de Mujer Maravilla hoy está. Pero este... Así que no esperaba menos. El tráiler está muy bien cortado. La música de fondo también. Y te deja... Entendido. Te deja con ganas de ver más. Y ya, eso sería todo. Espero les haya gustado. Este... Fácil y esto lo voy a volver a hacer para algo así. Para el primer tráiler de una de esas películas que me encanten. El último Jedi. Los últimos Jedi. Por Star Wars 8. Esos hechazos. Voy a hacerla. No importa qué. Voy a hacer esa reacción. Eso sería todo. Este es un pequeño video extra. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. Subo dos o más videos. Por semana o menos. Dependiendo del clima. Chao. Vayan al cine. Sí, vayan al cine.